Para el director del INCODER en Nariño, Eduardo Chamorro, la entidad se está cumpliendo con los compromisos adquiridos con las comunidades indígenas del departamento. Chamorro dijo que a la fecha se han entregado más de 6.000 hectáreas. Bueno, nosotros estamos entregando por dos vías. Una, la parte administrativa, que es la competencia directa que tiene el INCODER, y es a través de baldíos que tiene la nación y que le entrega a personas que cumplen los requisitos. Nosotros, por acceso a tierras, donde el INCODER compra tierras particulares, le entrega a comunidades afros, indígenas, desplazados, madres, cabezas de familia en condición de desplazamiento, y en este orden de ideas son más de 6.000 hectáreas que vamos entregando, además de todos los previos que se está adquiriendo para comunidades indígenas, compromisos de este año por parte del nivel central de Presidencia y del Ministerio de Agricultura. Dijo que el INCODER hace parte del proceso y advirtió que este se hace bajo las normas existentes para evitar que personas inescrupulosas se filtren en los programas. Nosotros hacemos parte del proceso de restitución de tierras y de entrega de tierras. Hay específicamente unos requisitos, hay una focalización y una verificación, una verificación donde se concluye si verdaderamente las personas que se les entrega estas tierras son las que tienen derecho a estas mismas. Entonces el INCODER hace un esfuerzo importantísimo de verificar, focalizar muy bien para no tener dificultades a futuro. Gracias. 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 Gracias.